Las fiestas de Sanatilano llenarán de música tarazona el primer fin de semana de octubre. El viernes día 2, desde las 10 y media de la noche, en la Plaza de Toros Vieja, All Star Band ofrecerá un concierto homenaje a Queen. Al día siguiente, a la misma hora y también en la Plaza Vieja, será el turno de Devicio y Amelie, con un concierto conjunto organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y los 40 principales. Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé, todo por un mal y tu error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal, por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate, te, te, te otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo, todo en una nube del colé del cielo. Te, 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 te otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos, el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Por último, el domingo 4 de octubre, el mismo escenario acogerá el espectáculo Enradiados, con Javier Segarra y Mariano Mariano. La cita con entrada libre y gratuita será a las 9 de la noche. El espectáculo Enradiados es un espectáculo que está basado en la radio. Te repites, tío. Ya, me repito, pero es que en la radio te tienes que repetir, porque la radio es imaginación, tío. Claro, y tú te imaginas cuando escuchas y ves las cosas, claro, es lógico. Tú lo escuchas, cierra los ojos... Y te imaginas. Lo que tiene que hacer un buen presentador de radio es cantar. Ah, ¿sí? ¿Tú cantas? Yo canto de... Yo canto. ¿Has visto cómo canto? ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿Yo qué qué? ¿Que si cantas? Yo no. No. Un pañuelo de amargura que empaña sin mancharla su hermoso... No puede faltar en la radio. Es una buena entrevista seria. 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 Seria, seria. Seria. Esto es que hacen la prueba del alcohol. Ah, vale. Están en una rotonda, siempre están en una rotonda, no sé, parece que están ahí puestos por el ayuntamiento. Han hecho la prueba y hasta que han conseguido caminar a derecho por la línea hemos estado hora y cuarto. Coño, ¿es de letras o de ciencias? Yo soy de abajo. Dice, mamá, me pica... Dí, 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 dí. No, no. Ya, coño, si son de confianza. Chorretito. Verás qué claqueta, verás, verás. Matilde Virariño. Ah, ¿una radionovela? Sí. Guillermo Saucier Casaseca. Macho, qué maravilla. ¿Y cómo se hacen los efectos de sonido? Los efectos especiales a mano se manipulan. Nada de software ni historia. Como mi educación sexual. Es fenomenal. El buitre grandaba enloquecido. Mientras el rebaño de ovejas pastaba guiado por el pastor. Lo que es este espectáculo es un cachondeo. Eso es. Divertidísimo. Vaya nochecita, carajo. Eso está muy bien, se agarra. Pero ¿sabes qué nos hace falta? Dime, Marianín. Te lo voy a explicar. Vosotros. Ah, eso sí, fundamental. Vosotros. Sin vosotros, el espectáculo no es lo mismo. Bueno, le hemos probado esta mañana. Un desastre. Un desastre, además. Triste, tío. Venir. No, no. Es que si no estáis, no hay espectáculo. Sin vosotros esto no tiene sentido. Pásame la muleta que nos vamos.